Más sabrás que en la presente, te quiero ya decir adiós, pues tus caprichos me han faltado, ya no quiero decir adiós, porque yo te he amado, hoy me ama y me vino, porque yo quiero, hoy quiero un gran amor, sin evitar lo que digas, porque yo quiero, y seas franca y leal, sin esconder nuestro querer. Tu actitud a mí me nerva, siempre estás pensando en él, y lo guardas desde el cielo, y vienes al anochecer, no tienes de mi confianza, debes que te engañar, porque yo quiero, yo quiero un gran amor, sin evitar el que digas, porque yo quiero, no seas franca y leal, sin esconder nuestro querer.